Sin duda, la entrenadora fitness Chontel Duncan, sabe combinar su pasión por mantener un cuerpo envidiable y su sueño de ser mamá, o al menos es lo que demostró en sus fotografías de Instagram. La mujer desató polémica por su decisión de no abandonar el entrenamiento pese a su avanzado embarazo. Aunque recibió muchas críticas, Chontel continuó con su rutina y dieta de costumbre, hasta que llegó el día esperado y dio a luz a un niño sano de 3.5 kilogramos, a las 39 semanas. El perfecto estado de salud de su hijo es la prueba de que la rutina de ejercicio no afectó en nada el embarazo. Está vivo y muy fuerte. Un absoluto campeón alimentándose, sin problemas. Mi recuperación no tiene complicaciones, escribió en una fotografía. Así lucía Duncan durante su embarazo. Gracias. 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 Gracias.